Bienvenidos a Relatos Extraños Mis abuelitos tenían una casita en lo más alto de un cerro en Hidalgo Y en dos ocasiones, recuerdo que estábamos haciendo una fogata Era el mes de noviembre Se sentía frío Y de un momento a otro se escucharon campanas en toda la casa Mi abuelo enseguida nos gritó que agarraran a los niños Y nos metiéramos todos a la casa rápido Así es que todos obedecimos Y nos sentamos en el piso La indicación de mi abuelo fue No se asomen por las ventanas Así que nos sentamos en el piso Y acto seguido, se escuchó el viento súper fuerte Y se vieron tres bolas de fuego que bajaban por el cerro Pasaron unos segundos en silencio Todos nos veíamos Todos nos veíamos Mi abuelo parado haciendo guardia en la puerta Y nos dijo Esperen No se levanten Ahí vienen En eso se escuchó un fuerte estruendo como si fuera un trueno Y el viento fuerte Y enseguida se veían las tres bolas de fuego Volver a subir al cerro Hace muchos años En la carretera rumbo a mi ciudad Se nos apareció a mi familia y a mí Un espectro Como si tuviera unas patas de cabra Tenía el cabello muy largo Y un color de piel Muy, muy blanco Lo vimos claramente mi prima y yo Mi tía, la que iba manejando, lo vio Pero solo una sombra pasando por enfrente del carro Al día siguiente fuimos a la iglesia El padre no nos creyó Nosotros creemos que probablemente Si le hubiéramos hecho caso a ese espectro Habríamos chocado y hubiese pasado algo muy malo Ya pasaron diez años Y seguimos recordándolo como una anécdota Como existe lo bueno También existe lo malo En una ocasión Era ya tarde y estaba ocupando la computadora Para bajar canciones Después veía videos musicales Y otras cosas más La computadora Se encontraba en un escritorio de madera Colonial Y el escritorio está en un rincón Del cuarto Que es la sala comedor Ese día me encontraba ya Muy tarde como les digo Calculo que serían las dos y media Tres de la mañana Y mi perro Puck siempre Me ha seguido a donde yo quiera que esté Ese día se encontraba echado cerca De donde yo estaba sentada Y no sé si hubo algún ruido O no Porque tenía mis audífonos Y no escuchaba otra cosa Más que lo que oía de la compu Así que de repente De reojo Vi a mi perro que estaba sentado Frente a mí Y entonces decidí verlo Así de frente Y vi Como que estaba viendo En la pared del rincón Hacia arriba Fijamente Sin hacer ruido Ni un gesto Ni ladrar Ni nada Y es algo que solo tenemos Mi bombón y yo Que en las noches Para que se duerma Y me deje dormir Es decirle Ya duérmete Porque si no va a venir El borracho O la bruja Y te va a llevar Es algo loco lo sé Pero con decirle eso Se va a su camita A dormir Y en esta ocasión Yo no vi Yo no vi nada Yo lo sentí como algo malo Pero tal vez no era Por la forma como se comportó Mi bombón Yo dormí en la sala Porque los dos cuartos de arriba Estaban en reparación Y mi mamá dormía abajo En un cuarto En una ocasión Me pasó esto Que conté Y siempre Mientras estuve Durmiendo en la sala En el sillón Es que me despertaba A las tres o cuatro De la mañana Me paraba al baño Que se encuentra En el cuarto Donde está mi mamá Y me despertaba De sopetón Como si me programaran Para despertarme Esa hora Me despertaba Me paraba al baño Así literal Porque pues a veces Te mueves Y cambias de posición Y moverte A veces te hace despertarte Y te dan ganas De ir al baño Y dices Ahorita voy Y ahí estás Revoloteándote Y no quieres ir al final Pero terminas yendo Pero aquí Así como les estoy diciendo Me despertaba Y era de pararme Ir al baño Y no me gustaba Pero lo tenía que hacer Hasta que me fui Al cuarto de mi mamá A dormir Y dejé de pararme Al baño A esa hora Una vez Iba con mi marido Él iba manejando Y ya era Muy de madrugada No recuerdo Exactamente La hora Cuando de pronto Me dijo No te asustes Mira la sombra Del carro Así es que Volteo Para ver La sombra Del carro Que se reflejaba En el cerro Ya que del otro lado Era una barranca Y cuál fue Mi sorpresa Y el escalofrío Que se apoderaba De mi piel La sombra Del carro No era De un carro Sino De una mujer Es como si arriba En el techo Trajéramos Una botarga De mujer Solo de los hombros Hacia arriba Se veía La silueta Y el cabello Como volaba Con el movimiento Del carro Mi abuelita Perteneció Ya hace Algunos años A una congregación En la iglesia En donde se realizaban Exorcismos Cada uno De los integrantes Tenía un don Una señora Tenía el don De las lenguas Hablaba En lenguas Muy antiguas Y desconocidas Para la mayoría De los que Estaban presentes Pero que un padre Confirmaba Posteriormente Que si eran Lenguas Verídicas Un día En la casa Donde aún Viven mis abuelos Y mis papás Fueron Hacer una liberación A través De oraciones Pues Había bastantes Actividades Anormales La señora Después de varias Horas De estar orando A Dios Entró como En un tipo De trance En donde Hablaba Muy extraño Y comenzó A vomitar Pero vomitaba Trapos Fue muy extraño Y nos dio Mucho miedo A todos Pero desde ese día Jamás Se volvieron A escuchar Ni a ver Cosas En la casa Tuve Un gran amigo Era una persona mayor Quien estuvo Muy enfermito Yo estuve Visitándolo Mientras tuvo Su padecimiento Pero una semana Antes Fue internado En el hospital Yo lo visité Pero ya no Regresé a verlo Una mañana Estuve trabajando En mi computadora Dentro de mi recámara Queda un pasillo Mi perrito Siempre que estoy En casa Me acompaña Echada a un lado Echada a un lado De mi escritorio Y yo sentada En un costado De mi cama Recordé que no había Ido a ver A mi amigo Y después Y después de un rato Mi perro Empezó a gruñir Viendo fijamente Hacia el pasillo Pero no salía De la recámara Reconozco Que me sentí Muy temerosa Pero ni siquiera Me asomé Enseguida Se calmó Y ahí se quedó Ya mucho más tarde La servidora Doméstica De mi amigo Me llamó Por teléfono Para informarme Que mi amigo Había fallecido Esto sucedió Más o menos A la hora Que mi perro Se alteró Siempre he pensado Que mi amigo Pasó a despedirse Pero mi perrito No lo dejó acercarse